Estamos bastante entusiasmados y contentos de que vamos a poder formar nuestra junta directiva, la junta directiva del Consejo Educativo de Vida de Salvador. La cual queda establecida de la siguiente manera. Presidente, el señor Vladimir Inaquil Cochanti, contínsele ojo. Luego, vicepresidente, la señora María Uférez López Sánchez, contínsele ojo. Luego, se concede a la candidatura responsable de las cuatro comisiones y queda incluida la comisión de promoción de infancia y adolescencia que no representa la señora de Luis San Juan Luis de Cajadillo. La comisión de promoción de juventudes, el señor Armando Mamiro García Quispe. La comisión de desarrollo ministerial, el señor Rubén Nego Vinches. Y la comisión de promoción de la Sociedad Autónoma, el señor Eduardo Marluís Sánchez. Luego, se elige al secretario de ACA quedando como representante del señor de la Ucente de Duenas Luego queda como representante en la Secretaría de Economía, la señora Irene Marluís Díaz En el cargo de la Secretaría de Empresa y Propagata queda como representante el señor Dante Ricardo Abanza Mata Y por último, en el cargo de fiscal de la comisión, queda representado por el señor Artónio Vélez Sánchez. No se culpina ese proceso, se inicia el trabajo según lo que en este caso la ordenanza 224 establece Y también en lo que el reglamento del funcionamiento del Consejo de Educación del Distrito ordena. Ya cuando están las funciones, vamos a establecer lo que deberían ser las organizaciones y ver en este caso pronto o retomar en tal caso las propuestas que desde la Sociedad Civil tienen y llegan con respecto a la actualización de políticas para poder implementar el proyecto de educativo local. En ese sentido sabemos, y esto todavía no lo he combinado, estoy diciendo que la responsabilidad es el tema de tendremos que luchar por presupuesto para que la inversión o la educación en nuestro distrito pueda mejorar. Para eso vamos a necesitar el apoyo de todos, de las empresas, de las organizaciones, de los colegios, de todos en general. Este nuevo proceso que se inicia nos llama a poder ser partícipes y poner desde nuestro espacio en acciones en acciones para mejorar los resultados que estamos obteniendo en nuestros estudiantes. Un aplauso para los colegios estudiantes, un sueño en la semana de los años, los llevamos semana a semana y creo que es importante, solo para acentuar sus palabras, como regidor y presidente de la Comisión de Educación y toda la Comisión de Empresa va a estar apoyando todas las iniciativas que tome el Consejo de Educación Local. Nosotros vamos a hacer ahí el bastión en el Consejo para lograr hacer realidad porque sabemos que muchas veces tiene que ver también el apoyo político para lograr ciertos objetivos que querramos lograr y ahora creo que vamos a tener que hacerlo y luchar también porque somos docentes. Gracias.